Estamos con nuestro compañero Luciano Fondado para hablar de un tema que ha generado gran polémica en el sector agroindustrial como fueron las declaraciones del presidente de CIARA-SEC, Gustavo Idígoras y este conflicto que también se ha generado declaración mediante con el sindicalismo que defiende a los trabajadores aceiteros el ida y vuelta. Y vamos a hablar de esto y les vamos a ir contando durante este bloque todo lo que está ocurriendo. Luciano, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Darío, ¿cómo vas? Así es, como decís, vamos a hablar de esto, vamos a escuchar algunos audios también porque, como adelantabas, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-SEC, dialogó el fin de semana con nuestro amigo y nuestro compañero Mariano Galíndez para Rosario 3. Le hemos pedido a Mariano que nos habilite para utilizar el testimonio, para utilizar los audios de la entrevista con Gustavo porque Gustavo Idígoras está de viaje, está por Bruselas en este momento y no hemos podido entrevistarlo nosotros, no hemos podido charlar con él. Así que vamos a utilizar en este recorrido de lo que ha pasado en los últimos días esta pelea que se ha dado testimonial. Sí, pero hizo declaraciones recontra fuertes, salieron en todos lados, en las redes sociales, en todos lados. Se replicó la nota esta que hizo Mariano, donde llegó a decir que Argentina va a perder la producción de soja, digamos, a ese nivel. Sí, la verdad que las declaraciones del presidente de CIARA-SEC, de Gustavo Idígoras, han sido muy fuertes porque en realidad está hablando de una preocupación creciente en el sector sojero, en la producción de soja. Recordemos que venimos de una campaña muy mala, la pasada, producto de la seca. En este año va a haber una recuperación, pero así todo está muy lejos de las intenciones o de las proyecciones que tiene el sector sojero. Sector sojero que inclusive en los últimos años se ha posicionado en por lo menos tratar de alcanzar 70 millones de toneladas. No, ni siquiera los 100, 120 que tenía proyectado hace algunos años atrás, sino que ahora se hace con forma de alguna manera con 70 millones y ni así llega. Igual, Lucho, ¿no distan mucho las declaraciones de Idígoras en cuanto a lo que habla del estancamiento de la producción de soja? Con lo que dicen muchos consultores del sector, porque es cierto, Argentina está en torno a las 40, 50 millones de toneladas ya hace 10, 15 años, cuando el resto de los países de la región vienen creciendo. Él pone el ejemplo de Paraguay, incluso dice que no va a tener razón de ser el polo agroindustrial del Gran Rosario, que hoy es el más competitivo de la región, porque dice que Paraguay nos va a reemplazar. Bueno, veremos que si esto se cumple de acá a 10 años, pero si te parece empezamos a escuchar la primera parte del audio. Le agradecemos a Mariano Galíndez esta entrevista que le hizo en Rosario 3. Desde hace 10 años nos estamos engañando. Desde hace 10 años venimos diciendo que nos comemos a los chicos crudos que vamos a alimentar al mundo y la verdad cada vez alimentamos menos al mundo. El mundo está siendo alimentado por Brasil, por Estados Unidos. Hoy Paraguay es una topadora. Y la Argentina es un jubilado de la agricultura. Desde hace 15 años estamos absolutamente constancados. El mundo ha crecido en materia de demanda por nuevos requisitos, pero nosotros no hemos crecido en nada. Todo lo contrario, nos hacemos estancar. No hay una sola inversión global que se piense para Argentina en los próximos 5 años. Y en esto que declaraba Gustavo Hidíboras, haciendo referencia justamente a lo que decías vos, Darío, este estancamiento productivo, esta competencia que empieza a perder Argentina con países como Brasil, Estados Unidos, también aparece ahí Paraguay como una topadora, lo definió Hidíboras. Tiene que ver con un montón de factores. Menor producción, mayor carga impositiva o elevada carga impositiva en los últimos años, situaciones recurrentes con el clima y también, por supuesto, conflictos y problemas laborales y salariales. De esto Hidíboras, de todos estos factores, Hidíboras en este tramo de audio que vamos a escuchar ahora. Y después, ahí sí, el gremio es donde recoge el guante y sale a responderle al presidente de Cialacec respecto de estas declaraciones. Pero escuchamos primero la segunda parte de Hidíboras y después... Problemas que tenemos, logísticos de hidrovía, tributario de 36% de impuestos a la soja, problemas dentro de la cadena de valor, problemas laborales, cotidianos y sindicales, que plantean como si estuviéramos en Disneylandia y hoy Argentina no está en condiciones de ser Disneylandia. El resto del mundo se está llevando todas las inversiones. Brasil y Estados Unidos están absorbiendo el crecimiento de los próximos 10 años. Argentina tendrá cero inversión, pero va a tener desinversión. Yo veo un proceso muy duro y al día de hoy irreversible. Escuchábamos, Darío, ahí a Gustavo Hidíboras en el segundo tramo de la conversación. Una conversación muy larga que tuvo con Mariano Galíndez. La nota que se replicó, como decíamos antes, en todos lados. Sí, la pueden ver en la web de Rosario 3 también, si quieren leerla completa. Pero decía, le responde a esto que decía Gustavo Hidíboras, Daniel Suchi, que es el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, dialogó hoy a la mañana con nuestro compañero Nicolás Razzetti y salió a responder a algunos de los dichos de Gustavo Hidíboras, sobre todo a lo que tiene que ver con lo que hablaba Hidíboras respecto de los problemas laborales y salariales, cómo han afectado... Sí, el costo laboral también. El costo laboral, las intervenciones sindicales y otras cuestiones más... Sí, la presión de los sindicatos, los paros, que eso tiene costos. Pero si te parece, compartimos la primera parte de la entrevista. En segundo lugar, decirle a la Cámara, no, esto no es algo personal, sino decirle a su representante, que es Gustavo Hidíboras, que nosotros estamos defendiendo lo que estamos convencidos que tenemos que defender, que son el salario y los derechos de los trabajadores, nada más. No estamos en contra de la empresa, mucho menos. Sí estamos en contra de toda esta reforma laboral, que a lo mejor esta ley de base algunas cosas puede tener. Y también, como ya lo hablamos alguna vez con vos, a lo mejor se necesita algún tipo de reforma, pero no retroceder 30 años, porque esta reforma laboral es retroceder 30 años y es prácticamente un genocidio para la clase trabajadora. Bueno, ahí estaba. Entonces, escuchamos al titular del Sindicato de Obreros Aceiteros, que obviamente nuclea a la gran parte de los trabajadores de la industria aceitera de la República Argentina. Ahora habla en otra parte, Suchi, también sobre el tema de ganancias, tal vez el tema de mayor debate por parte del sindicalismo, de reponer este impuesto después que lo había sacado Massa en la gestión anterior. Bueno, está dentro de lo que es la ley base que se está debatiendo en el Congreso, y esto obviamente está totalmente en contra porque afecta directamente a los trabajadores. ¿Te parece? ¿Escuchamos esa parte? Vamos a escuchar esa parte. Antes de escucharla, Martín, vamos a agregar, porque no lo dice Suchi en la nota, pero ya sucedió cuando se debatió la ley bases el tema impuesto a las ganancias en diputados. Vos recordarás, hace más de un mes hubo paro de aceiteros. Cuando se trate en senadores también va a haber paro de aceiteros, así que lo vamos adelantando porque seguramente vamos a estar algunos días sin actividad en los puertos. Ahora sí, si querés, escuchamos la segunda parte de Suchi. La otra parte que es el impuesto a la ganancia, que es el ataque directo al bolsillo del trabajador, donde también, si querés, por cuestiones políticas o decisiones que se toman a veces, lo habían eliminado la cuarta categoría y donde prácticamente los aceiteros habíamos sido eximidos de ese impuesto vil, injusto, porque como decimos, el salario no es ganancia. El salario es para tener condiciones dignas, para vivir, para tener salud, para vacacionar. Entonces, bueno, esto es un poco la contestación que le damos a Gustavo, que no es que nosotros estamos en contra de la empresa. Finalmente, Suchi también habló sobre la situación productiva en Argentina, lo que Idígoras daba cuenta como un estancamiento, como una pérdida contra vecinos países. Suchi también habló de esto y lo que dijo fue, algo está pasando en nuestro país, en la producción de nuestro país, que tiene que ver más con la producción y con la industria, que lo que efectivamente tiene que ver el gremio. Porque él dice, hace algunos años, en este momento de la cosecha, debería haber 20.000 camiones y hoy hay 5.000. Eso tiene que ver con otros factores que no atañen al sindicalismo, sino... Yo voy a entender que el productor no está vendiendo las hojas como en otro momento. Más que yo entenderlo, lo dijo concretamente. Lo vemos, a ver. Y para esta época, hoy, los últimos 10 años, tendría que haber hoy 20.000 camiones dando vuelta en esta zona. ¿Y sabés cuánto hay? 5.000. ¿Para cuánto? Para 17 puertos. Entonces, algo está pasando. No es solamente que la culpa la tienen los sindicalistas, o los compañeros agremiados, o los compañeros que reclaman por su salario y defienden sus derechos y el valor del trabajo. Porque este es el logán que tiene este gremio, ¿no? Si algo está pasando, ¿a qué te referís? Y me refiero que o los muchachos del campo no quieren vender, o estos muchachos no quieren pagar lo que vale realmente la semilla. O dicho por el mismo Gustavo Yrigorás, hay un retraso del dólar de un 60-65%. Entonces, algo está pasando. Entonces, me molesta que le eche la culpa a los sindicalistas. Bueno, ahí estaba Suchi, entonces, clarísimo las declaraciones. Igual hay que decir que los aceiteros, junto a otros rubros de la economía, como los bancarios, son los que más ganan en la Argentina, ¿no? Más allá de cualquier cuestionamiento que es válido. Sí, la discusión está abierta, ¿no? Es o no es ganancia el salario, será cuestión de los diputados, de los senadores, terminar de definirlo o no. Nosotros, por el momento, veremos qué pasa. Gracias, Lucho, por todos los detalles, por la info. Nos reencontramos la próxima. Hasta la próxima, Darío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!